Los talentos más graciosos y raros de los famosos. La cantante colombiana Karol G reveló un talento que muy pocos conocían. La intérprete le demostró a sus miles de seguidores algo que muchos pueden hacer con las manos, pero que ella lo hace con los pies. A través de una historia de Instagram mostró una imagen de sus pies en la que ella puede mantener su dedo pulgar y menique estirados y los centrales inclinados, al igual que el clásico gesto del rock. Un talento que muy pocas personas pueden hacer. Tom Holland, además de sus dotes para la interpretación, oculta una larga lista de talentos relacionados con el mundo del deporte. Tiene la habilidad de hacer un 360 con una patineta. Un talento que solo muy pocos saben hacer. Vin Diesel, el protagonista de Rápidos y Furiosos. No solo es rudo, amante de los autos, la velocidad. Durante una entrevista con Jimmy Fallow, el actor confesó que su talento oculto es que ama cantar. ¿Tú lo sabías? Tom Cruise, uno de los actores más famosos de Hollywood. Uno de sus talentos ocultos es que sabe imitar perfectamente la voz del pato de Disney. Jenna Ortega, la joven talento, se ha transformado en todo un fenómeno luego de protagonizar una de las series más exitosas de Netflix, Merlina. En una entrevista, la artista confesó uno de sus más grandes talentos. Reveló que sabe correr con tacones. Cabe destacar que la intérprete mide solo 1.55 y por eso siempre la vemos en las alfombras rojas y eventos con tacones muy altos. Ahora sabemos que los domina a la perfección. Zendaya, una de las estrellas más aclamadas. La mayoría de las personas sufren sensibilidad al frío en sus dientes, pero no Zendaya. Está acostumbrada a comer helado dándole mordidas como si fuera un filete. La actriz explicó que este es su único talento oculto. Gal Gadot, mejor conocida por interpretar a la Mujer Maravilla en el universo de DC Comics. La actriz es toda una experta con el Hula Hula, el juego infantil que consiste en hacer girar un aro alrededor del cuerpo. Billie Eilish es la primera artista nacida en la década de los 2000 en tener un álbum número 1 en los Estados Unidos. Además, es la primera artista femenina más joven en tener un álbum número 1 en el Reino Unido. Billie es conocida por vestir ropa grande y floja. La razón por la cual vista así es para evitar que la gente la juzgue por su complexión. Hace unos años, una de las locuras que hizo la intérprete fue introducir el clavijero de su guitarra en su sorprendentemente enorme boca. Billie Eilish tiene una boca muy elástica y así quedó demostrado en este video. Dakota Johnson, la protagonista de 50 sombras de Grey, desborda talento. Uno de sus talentos ocultos es introducir cosas en el espacio entre sus dientes, con resultados graciosísimos. Ya sean cartas, tarjetas de crédito, nada escapará de los dientes de la actriz. Para culminar, introdujo 11 billetes de 100 dólares. Adam Levine puede dominar una gorra con su entreceja y después ponérsela. Michael B. Jordan, conocido por el rol de supervillano o killmonger en Black Panther. En una entrevista contó que su padre estaba en el cuerpo de marinos, por lo que siempre fue estricto. Y le enseñó a planchar una camisa perfectamente, sin arrugas. Y esta es una de sus habilidades. ¿Sabías que el actor Taylor Lautner, mejor conocido por su papel en la saga de películas Crepúsculo, uno de sus talentos ocultos es saber hacer un mortal hacia atrás? Ariana Grande tiene un talento un poco extraño, sabe imitar a la perfección a un bebé. Nuestra querida Katy Perry tiene una papada muy elástica y puede hacerle como sapo. Jennifer Lawrence nos demostró sus talentos, haciendo este increíble truco. Cara Deleving tiene la increíble habilidad de tocar la guitarra de espaldas. Sin duda alguna, se necesita de mucha concentración y destreza para lograrlo. Hailey Bieber es probablemente una de las supermodelos, celebrities y recientemente tiktokers más famosas del momento. Y tiene un talento que le hace la compañera perfecta de las fiestas. Puede que luzca doloroso, pero ella es capaz de abrir botellas de cerveza usando sus dientes. En alguna ocasión, logró abrir 16 botellas en pocos minutos, sin problema alguno. Tom Hiddleston, nuestro querido actor mejor conocido como Loki, en el universo cinematográfico de Marvel, uno de sus hobbies, que muy pocas personas saben, es que es un excelente cantante, y le encanta tocar la guitarra. Justin Bieber tiene un talento que muy pocos saben, es un experto armador de Cubo Rubik, e incluso lo hace a velocidades récord. ¿Sabías que Camila Cabello tiene la habilidad de doblar su lengua en tres? Esta peculiaridad, solo el 10% de la población puede hacerlo. La actriz Kristen Stewart, mejor conocida por su papel de vela, en Crepúsculo. Una de sus habilidades es hacer malabares. ¿Sabías que solo el 35% de la población es capaz de tener esta habilidad? Gaten Matarazo tiene una enfermedad genética, que solo padece en una persona entre un millón. La displasia cleidocraneal, afecta también al crecimiento anormal de sus dientes, y sus clavículas y la estatura. Por eso, puede hacer esto. Harry Styles, dentro de sus múltiples talentos, demostró que es un muy buen malabarista. Kendall Jenner tiene un talento oculto que muchos desconocen. Sabe imitar a los pajaritos. Bella Tom, cuando le preguntaron qué talento tenía, demostró que sabe mover muy bien su lengua. Terry Crews, el actor, físico-culturista, comediante, y una de las personas más talentosas, su físico imponente, puede que no sea la ideal para ser un bailarín flexible, pero uno de sus talentos ocultos es hacer el baile del robot. ¿Sabías que el actor Daniel Radcliffe, mejor conocido como Harry Potter, puede doblar la lengua en tres? Demi Lovato, cuando le tocó demostrar su talento oculto, descubrimos que sus brazos pueden rotar 180 grados. Increíblemente, Jessie G tiene el talento de imitar a Beyoncé, con la boca cerrada. Juzguen ustedes mismos. Fergie, la ex del exitoso grupo Black at Peace, puede hacer 360, y dicho talento lo demostró en una presentación en vivo. El artista mexicano Peso Pluma, es uno de los cantantes de corridos tumbados, más exitosos de los últimos tiempos. Pero sus habilidades, no solo se limitan a lo artístico. ¿Sabías que tiene un talento oculto? Peso Pluma es bueno con los deportes, y así lo demostró en un video, jugando al baloncesto, en el cual encesta con mucha precisión el balón. ¿Sabías que Margot Robbie sabe tatuar? La actriz tiene el hobby de tatuar a la gente. Margot Robbie ha hecho más de 100 tatuajes, incluyendo un tatuaje con sus compañeros de reparto del escuadrón suicida. También señaló que incluso tiene una pistola para tatuar. Estos han sido los talentos más graciosos y raros de los famosos. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!